Hola como están yo soy ARTV y en este vídeo te vengo a hablar sobre el adelanto del capítulo 12 de Hanyo no Yahashime así que comencemos como sabemos este capítulo 11 no nos mostró nada importante lo que podemos saber que es un relleno lo único importante que nos dejó fue el adelanto del siguiente capítulo como sabemos ya se nos había revelado la sinopsis de los siguientes tres capítulos y este es uno de los más esperados lo que podemos ver en este avance es a Setsune y a Towa juntas encima de Kirara nos muestran a Moroja pero no es muy importante también vemos la aparición de Cotón que las está observando a través de su magia lo que podemos pensar que está ideando un plan para eliminarlas luego nos muestran a las tres princesas medio demonios juntas y podemos ver que empieza a aparecer una niebla venenosa lo que podría significar que a partir de ahora podremos ver a más demonios utilizando veneno y en la siguiente escena nos muestran a un nuevo personaje llamado Nicosen que también es un medio demonio y se ofrece a eliminarlas bajo las órdenes de Cotón lo que podemos pensar que este peligro podría durar más que los demás ya que está mandando a sus subordinados a hacer el trabajo de él para poder eliminar a las princesas medio demonios seguidamente vemos a Nicosen que se enfrenta a las protagonistas y vemos que Towa actúa de una manera rara ya que su espada desaparece al momento que la desenvaina además de que el veneno de Nicosen parece afectarle y podemos ver que nos muestran una de las herramientas más útiles de los exterminadores que es la máscara antiveneno que vemos que Setsuna se la coloca a Towa para protegerla en la siguiente escena vemos que Moroja ayuda a Towa y están juntas en un puente mientras que Nicosen las espera en el otro lado Setsuna interviene para poder ayudarlas y si detienes la imagen vemos que esta animación quedó horrible el personaje que se supone que va a ayudarlas es Setsuna pero si observas bien parece otra persona incluso Kirara tiene un defecto porque ya parece que hay un ojo más marcado que otro después nos muestran lo más esperado de este avance y es la apariencia de Towa humana y vemos que está inconsciente debido al veneno si te fijas bien es igual a lo que le pasaba a Inuyasha en las noches de luna nueva cuando su color de cabello blanco cambiaba a negro debido a sus pérdidas de poderes el avance termina con Nicosen encontrando a Moroja y a Towa en la cueva donde se escondían hablemos de Towa y su nueva apariencia como vemos ella también pierde sus poderes en la noche de luna nueva como le pasa a los medio demonios como sucedió con Inuyasha pero lo que ves en el avance pareciera que Towa no supiera de ese cambio como si no le hubiese ocurrido en la era moderna porque no creo que no haya pasado ¿será que ocurría mientras ella dormía esas noches? ¿qué opinas tú? déjame saber abajo en los comentarios cuál es tu teoría sobre esto otro dato importante porque solamente Towa se convierte en humana en estas noches y no Setsuna también recordemos que ellas son gemelas o será que como nos mostraron en este capítulo una es fuerte en una situación mientras que la otra es débil y viceversa lo que nos haría pensar que Setsuna tiene una debilidad y la puede manifestar de manera distinta y en un momento muy distinto al de Towa que no los podrían presentar más adelante también vemos que lo único que cambia en Towa cuando pierde sus poderes es el color de su cabello negro pero el mechón que es de color rojo sigue exactamente igual ¿por qué será eso? esperemos a saber qué nos depara este capítulo cuando salga el siguiente sábado igual estaré pendiente a cualquier novedad y imágenes relevadas entre la semana sobre este episodio si te gustó dale like no te olvides de visitar mis demás videos de curiosidades de Hanyo no Yahashime así que nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!